¡Suscríbete! 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 Contraataque muy bien y ganado, rápido, iba todo perfecto, luego la jugada se ensucia un poquito, pero finalmente Martín logra enviarla al fondo de la red. 1 a 0, 39 minutos del primer tiempo, ya estaba más tranquilo tiro, poco había generado independiente, excepto un tiro libre que pasó muy cerquita, pero en la tabla de posiciones. Aquí el segundo gol, otra jugada bien hilvanada en ataque, solidario a los delanteros. ¡Suscríbete! 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 se hace realidad o pareciera algo casual, aunque ponga la barrera yo te la mando a guardar, toda la vida es un baile y te pueden bailar, aunque no quieras lo verás en una cancha o en un bar. Dando la vuelta a manija me doy, subiendo al latido de esta vibración, caño, taquito, chilena y tablón, el fuego sagrado de mi corazón. Toco y me voy, la camiseta es como un dios, toco y me voy, no importa cual sea el color. Toco y me voy, la camiseta es como un dios, toco y me voy, no importa cual sea el color. Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar, cuando me muerda la pena no voy a llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar, este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final, en una cancha bueno va, dando la vuelta a manija me doy. Martins con el centro, pegan el travesaño. Toco y me voy, la camiseta es como un dios, toco y me voy. La contra del equipo rojo, este es Matías Martins, 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 solo frente al arco, Martins... ¡Gol! Martins con el centro, pegan el travesaño. Toco y me voy, la camiseta es como un dios, toco y me voy, no importa cual sea el color. Toco y me voy, la camiseta es como un dios, toco y me voy, no importa cual sea el color. Toco y me voy, la camiseta es como un dios, toco y me voy, no importa cual sea el color.